Amigos, les voy a contar algo que no sabían de mí. Y, bueno, ya saben que no me gustan los aguacates, ¿verdad? Y que, pues en el rancho, pues ayer sacamos unos aguacatitos y pues yo la verdad es que se los repartí. Ayer fue el señor Tino, el que nos vendió ahí el terreno. Y le dije, mira, Tino, unos aguacates. Y me dice, ay, son los primeros aguacates que dan esos árboles. Cuando yo los puse, nunca dieron. Pues tardan años en dar aguacates, no sé cuántos años. A lo mejor uno, dos, tres, cinco años en dar aguacates, no sé. Y se fue bien contento con sus aguacates. Y una cosa que no sabían de mí es que mi primer negocio fue vender aguacates. Y una señora dijo, con razón no te gustan, pues te ponían a venderlos. Y no, amigos, nadie me ponía a venderlos. A mí me ha gustado el dinero desde chiquitito. De si acaso tenía unos ocho años o diez años, no sé. Y cuando era chico vivíamos fuera de la ciudad. Y mi papá nos dejaba andar en la calle como si nada pasara. Pues todos nos conocíamos, un pueblito chiquito. Y yo agarraba los aguacates de los árboles porque los veía y hacía bolsitas. Y mi papá tenía una báscula. No me acuerdo para qué usaba mi papá la báscula. Como era veterinario, me imagino, vente por acá, vente por acá. Me imagino que la usaba para eso. Y yo hacía kilos, amigos, hacía kilos de aguacates. Entonces, mi papá me compraba bolsitas. No sé de dónde sacaba yo bolsitas. No sé cómo le hacía, la verdad. Pero hacía bolsitas de aguacate de aquilo y bolsitas de naranjas que también teníamos. Y qué otras frutas teníamos. Teníamos limones. Teníamos varias cosas, varios árboles muy grandes que la fruta se desperdiciaba. Y mi papá no me puso a vender. Yo me iba a vender solito porque me gustaba, me encantaba. Me encantaba el dinero. Me encanta. A todos nos gusta el dinero. Y ese fue mi primer negocio, vender aguacates cuando estaba chiquitillo. Me iba a casa por casa, tocar a las puertas y vendía aguacates, amigos. ¿Cuántos kilos? No me acuerdo. La verdad no me acuerdo porque como éramos chiquitos, tenía amigos que vivían ahí cerca. Y les decía, vente, acompáñame. Y pues nos repartimos la ganancia, ¿verdad? Entonces bajábamos los aguacates de los árboles, hacíamos bolsitas, hacíamos kilitos. Y nos llevábamos unos cinco kilitos cada quien. No sé cuántos porque te digo que éramos niños. Yo me acuerdo que los llevábamos cargando dos, tres bolsitas cada quien. Y luego les íbamos y los vendíamos. Todos nos compraban. Siempre nos sacábamos todo. Y ese, ese fue mi primer negocio. Fue mi primer trabajo, vamos a decir, vendiendo aguacates. Es que mi papá siempre me hizo muy sociable. Como él se dedicaba también a las ventas antes de... Bueno, sí era veterinario, ¿verdad? Pero primero tuve un trabajo por muchos años que se dedicaba a la venta de productos veterinarios, ¿verdad? Y mi papá me llevaba a todas partes y me hizo muy sociable. Me hizo muy... No sé, platicar con todo el mundo y siempre saludar. Y me decía, ándale, mijito, salúdale. Y ándale, mijito, saluda a la muchacha y cuéntale cómo te fue y cosas así. Entonces él me hizo muy sociable. Y a mí no me daba pena ir a vender aunque estuviera chiquito. Y no me daba pena que recibirlos, los no, porque algunas personas decían, no, gracias, no, gracias. Y algunos sí, algunos no, ¿verdad? No todos nos comprábamos. Yo creo que le dábamos ternura a la gente porque éramos unos chiquititillos ahí vendiendo, vendiendo cosas. Y el dinero siempre, mi papá nos lo dio a nosotros y pues hacíamos nuestro negocio. No, no mucho, mucho, muy negocio. Pero ese fue mi primer trabajo. Y ahí les cuento algo que no sabían de mí. De cuál fue mi primer trabajo de ventas. Y toda la vida me he dedicado a lo mismo, a las ventas, a las compras, a comprar y vender cosas. Siempre, siempre, siempre me ha gustado eso. Y pues gracias a mi papá que me lo inculcó. Y pues se quedó bien, bien arraigado en mí, ¿verdad? Todo eso, las relaciones públicas. Y aquí andamos siguiendo las relaciones públicas con un canal de YouTube, comunicando y así. Me encanta, me encanta a mí lo de la venta. Y ese fue, ese fue mi primer trabajo.